Hola que tal a todos nuestros suscriptores del canal de los güiros chispudos para mi es un gusto volver a entrar a sus casitas por medio de este video les saluda Nancy, hija de mamá Geno en esta ocasión venimos nuevamente a visitar a María Victoria hoy vengo de parte de una suscriptora anónima ella pidió que vinieramos a entregarle algunos víveres a María Victoria y a Doña Guadalupe espero les guste el video espero también para nuestra suscriptora anónima que ella quede satisfecha con la compra que hicimos son cosas de primera necesidad para ambas porque se sabe que ellas no pueden estar saliendo a la calle por la discapacidad que ambas tienen entonces espero les guste el video acompáñenos a conocer a María Victoria para los que no la conocen buenos días puedo entrar María Victoria con permiso ¿dónde está? buenos días o buenas tardes ya no se sabe ¿qué tal Doña Guadalupe? ¿cómo le va? gracias ¿cómo están? hola María Victoria mucho gusto mucho gusto mamita por lo que veo están bien ¿verdad? gracias entonces ella solo pidió que dijéramos que veníamos de parte de una suscriptora anónima y ella desea que Dios la bendiga y que y que ahorita ella le envía una gran bendición dice fíjese que la otra vez yo llamé porque como en el video o sea nosotros sabíamos que Doña Guadalupe estaba enfermita entonces nuestra suscriptora envió esta remesa que era para para médico de Doña Guadalupe pero yo hablé con usted y me dijo de que de que su mami ya estaba bien entonces pues de que su pierna ya le ya le estaba secando lo que ella tiene ¿verdad? entonces decidimos traerle algunos víveres que también son de mucha ayuda para usted porque sabemos de que usted no puede estar saliendo ¿verdad? entonces para evitarle tener que ver que va a ser hoy del muerto o que van a desayunar ¿verdad? decidimos traerle algunos víveres que sabemos que también le van a super servir ¿verdad? y que ya que bendito sea Dios Doña Guadalupe pues ya sigue mejor de su pierna entonces espero que a nuestra suscriptora le agrade ¿verdad? la intención que tuvimos de traerle víveres en lugar de llevar a Doña Guadalupe al médico porque pues María Victoria me comentó de que ella ya estaba mejor que ella estaba tomando medicamento y que le había caído bien ¿será que podemos verle su pierna a Doña Guadalupe? sí, ahí ella tenía pues que le había bien ay que bueno gracias a Dios ya no tiene nada aquí tenía un odio sí pues y nosotros vimos como tenía ahí ajá entonces el carcañal sí pues ahí ay gracias a Dios me tardó un hoyito ahí pero ya se secó gracias a Dios gracias a Dios ajá ya se secó ahora ya ya lo tengo mejor gracias a Dios gracias a Dios porque ese video fue el que nuestra suscriptora vio y ella se preocupó de verle su pierna como lo tenía pero como yo llamé a María Victoria pues ella me informó que usted ya estaba bien ¿verdad? entonces ya no fue necesario llevarla al médico y gracias a Dios y a usted María Victoria que es la que está pendiente del medicamento de su mamá ¿verdad? gracias a Dios ahora ya no se le ve nada a su piernita gracias a Dios ya no y ya se le están rebajando los pies ya con otra sí ya no se le ve nada qué bueno sí ajá yo les agradezco a todos ¿verdad? lo que hacen por los tortos y mis manos puro papel los tenía pero yo ahora miro que ya ya tiene color mis manos sí gracias a Dios puro papel estaba que ya no tenía color pero mira ahora ya está ya está bien ay sí gracias a Dios gracias a Dios sí yo le agradezco a Dios y por toda la ayuda que mandan las personas que gracias que Dios los bendiga que Dios les recompense todo lo que ellos mandan porque no viene mi familia no viene otra persona de aquí no que no sabemos quiénes serán las personas que tienen buen corazón para ayudar a uno entonces que que Dios los bendiga que Dios les dé más fuerza para que provee sus trabajos para verdad para no viene el dinero solo recoger lo que ellos tienen que trabajar pues que Dios los ayude que los guarde ajá solamente gracias mamita y María Victoria pues yo también estoy muy agradecida la verdad que no no sabemos quiénes son pero Dios lo sabe y él él las va a bendecir donde se encuentran les va a dar salud muchas gracias por todo por preocuparse de de nosotras y de Dios viene la recompensa y todo lo que ha mandado pues para nosotros es bastante nunca lo esperábamos pero muchas gracias muchas gracias buena mamita así que como dicen ustedes verdad físicamente no conocemos quiénes son esas personas pero lo más importante es de que Dios sabe de quiénes se trata verdad y que reciban la recompensa de él con bendiciones también en su trabajo y en su familia verdad que Dios los pide de todo mal y le voy a entregar las cositas se las pongo allá en la mesita ahí les traje toilet unas toallitas detergente sabón para ropa un shampoo mamita si gusta venga aquí para que vea que es lo que le estamos trayendo con su shampoo una su pasta de dientes con cepillo un su jabón para trastas una esponjita jabón de olor vamos a poner aquí un desodorante una su caja de cereal unas galletitas pan toltado si ese es bien rico una su lechuga que manda caiga bien si mira que bendición porque así ya no tienen necesidad de estar porque aquí hay mucho fenuguaño ah cuesta conseguir cuesta mire si es cierto en cambio aquí gracias a Dios ya tiene una su bolsa de aceite una cajita de té miren su bote grande aceite de leche una su bolsa de enchaparino para latolito frijolitos volteados miren que rico una sandía la sandía manzana manzana más manzana tiene donde recomendar la fruta si ah vaya mira aquí hay jalea para el panito ajá que rico la verdad que nunca pudimos comprar eso pero ahora muchas gracias por porque vamos a disfrutar gracias a Dios miren su frasco de café espaguetis azúcar salsita para el espagueti una salsa dulce mayonesa para el panito una sardina para masa pulita mojita unas sopitas un su whisky ay si mire bien grande y bien bien tierno bien tierno se ve bien rico si ajá otra salsita naturas y otra su sardina miren que gran bendición las que les enviaron bendito sea Dios con eso van a van a tener para muchos días gracias a Dios esto es de parte de nuestra suscriptora anónima dice que Dios le envía esa bendición a ustedes verdad que Dios me la bendiga que todo esto para nosotros es bastante es bastante y que Dios la siga bendiciendo donde se encuentre eso ya no tenemos palabras para agradecer pero de Dios viene la gran recompensa la bendición para su vida muchas gracias así así es este bueno mamita ya nos vamos porque ya se ve que va a llover le agradezco mucho a ustedes por haberme permitido entrar aquí a su casita y también fue un gusto poder estar compartiendo un ratito y la emoción de sacar que es lo que venía este este video es gracias a nuestra suscriptora anónima que pidió que le dijéramos a ustedes que Dios les enviaba esta bendición mamita linda usted sabe de quien estoy hablando usted y yo nos hemos comunicado por medio de teléfono y sabemos que estamos hablando de esa personita que pidió que ayudáramos a María Victoria y a Doña Guadalupe aquí está su su encomienda mamita es misión cumplida vino al lugar y el día más indicado verdad aquí está todo lo que usted pidió ya no se pudo gastar con médico porque bendito sea mi Dios Doña Guadalupe ya está muy bien entonces fue fue la bendición en víveres para ellas que también lo necesita espero le haya gustado su video madre linda es un gusto para mí perdón es un gusto para mí poderle ayudar a usted y al mismo tiempo con la bendición que usted envía ayudar a estas dos personas que lo necesitan pues para nuestros suscriptores está el número de teléfono 4159 2705 está activo las 24 horas para cualquier información que ustedes necesiten estamos a la orden para los que todavía no se han suscrito al canal suscríbanse y denle like a nuestros videos y presionen la campanita que aparece abajo de nuestros videos para que les aparezcan todas las notificaciones del canal de los virus chispudos mi nombre es Nancy hija de Genoveva espero les guste como estoy haciendo mi trabajo espero que les agrade y pues hasta la próxima espero verlos en otro video adiós maría victoria como me gusta su nombre adiós mamita cuídese que Dios la bendiga muchas gracias muchas gracias gracias